El futuro de los Estados Unidos con los latinos es muy interesante porque la población latina está cambiando. Los jóvenes latinos va a representar el crecimiento en el mercado laboral, por ejemplo de los estadounidenses, pero también los Estados Unidos está cambiando la población latina porque tenemos una mezcla de personas que tienen padres que son latinos pero también que no son latinos y entonces tenemos una mezcla y la posibilidad de que vamos a tener un cambio en la identidad latina en los Estados Unidos. El vínculo entre Estados Unidos, Europa y América Latina y Europa ha pasado mucho por España y de hecho España se convirtió en un país con empresas multinacionales e internacionales cuando las empresas españolas diven el salto a América Latina. De hecho, la presencia española empresarial en Estados Unidos tiene más que ver con el salto a través de América Latina. Por ejemplo, los bancos han entrado desde México. Las grandes empresas de servicios han entrado a través de sus experiencias en Argentina, en Brasil o en México. De modo que hay muchísimo donde colaborar, cooperar y también yo creo que siempre la importancia del idioma, las industrias culturales, el audiovisual, todo lo que tiene que ver con el mundo editorial, España puede hacer más de lo que ha hecho hasta ahora. España tiene todavía esta asignatura pendiente y lo ha explicado bien el ponente sobre cómo maximizar su influencia en la comunidad hispana y crear, por ejemplo, más productos culturales que acerquen más la población hispana a lo que es la realidad y las raíces, en último término también, no solo, pero también españolas de esta población tan importante que supone 57 millones de personas ya en estos momentos en Estados Unidos. En esta ocasión hemos contado con Mark López, director del View Hispanic, que es el centro de investigación de referencia sobre la comunidad hispana en Estados Unidos, con sede en Washington, y hemos reunido a un grupo de expertos del ámbito político, del mundo de la empresa, de los medios de comunicación, del ámbito académico, y la verdad que ha sido una conversación fascinante y hemos aprendido y hemos conocido un poco más sobre cómo es la comunidad hispana de Estados Unidos a día de hoy y cómo va a ser en los próximos años.